Sigue cerca de un día largo Listo, ya se secó, pero... Ay no, siempre se arruinó Ya me voy para la escuela, mamá ¿Y llevas la sombría? Sí Cuando se te seca la tarea Ayer me cayó un huracán y se me mojó la tarea Ahora que ya salió el sol, la voy a poner a secar Yo creo que de aquí a la una ya se me ha secado ¿Y qué estás haciendo, Larín? Secando la tarea, mamá Yo te dije que te llevaran a la morir Cuando se te seca la tarea Cuando se te seca la tarea Ayer me cayó un huracán y se me mojó la tarea Ahora que ya salió el sol La voy a poner a secar ¿Qué estás haciendo, Larín? Secando la tarea, mamá Yo te dije que te llevaran a la morir Cuando se te seca la tarea ¿Qué es la tarea, las viejas de las quintas? ¿Qué es la tarea, las viejas de las applicable? ¿Qué es la tarea No? Gracias por ver el video.